¡Expresión Deportiva! ¡Hágala! Carlos Ricardo Sánchez Ramírez ¿Juegas de qué posición? Defensa Defensa, bien, latiné Tu nombre Iker, me parece que es delantero por el 9 ¿De qué juegas? Delantero Ah, no, pues es adivino La magia Y luego tenemos a Soy Saip Juego defensa Otra defensa Y luego por acá tenemos a Kevin Alberto Morales Me llega al juego Medio De medio Abraham Adair Martínez Valle Juego de defensa y de medio Y por último Ian, juego de medio y defensa Medio y defensa Y tenemos a nuestra coach Sí, Susana 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 Ahora sí, platícame, profe ¿Cuántas categorías tiene? ¿Cuál es el nuevo proyecto que tiene? ¿Qué están empezando? ¿Y cómo vamos? Bueno Nosotros Pues como les decíamos Somos Deportivo Villanueva Ahorita estamos Este nuevo proyecto Que estamos trabajando Son los niños De primer, segundo Tercero y cuarto Categoría Novena división Y octava división Ahorita tenemos poco Poco con los niños Porque empezamos en vacaciones Apenas con ellos ¿Sí? Tenemos aproximadamente Tres meses Cuatro meses con ellos Vamos bien Estamos participando En Interliga Celaya Ahorita en la categoría De la novena división Hemos perdido nada más Un partido Que fue contra Rayado Celaya Desafortunadamente Y afortunadamente Hemos perdido un partido Nada más contra Rayado Celaya Vamos en los primeros lugares Y en la octava división Si estamos un poquito Un poquito más abajo Pero ahí lo que Nos pasa Es que estamos Follando también A los niños De la novena Los estamos metiendo También con la octava Para que vayan agarrando Un poco más de juego Pues les fue muy bien Porque al final del día Rayados tienen un equipo Que salen Que los hacen competir Y tienen mucho fogueo Angelito Un equipo bien estructurado Y darle competencia Darle batalla Y que solo sea una derrota Habla muy bien del equipo La verdad Y de la escuela A ver ya el profe Ya tiene muchos años En estos saberes del fútbol Fuimos Este Con trincantes En el fútbol femenil Que ya Ya lo abandonó el profe Pero bueno Lo vamos a volver a motivar Para que nuevamente Este Trabajando con el fútbol femenil Que viene muy fuerte Si, si, si Viene muy fuerte Incluso el fútbol femenil Yo Pues dejé el equipo Desde que Estábamos en la Limefe Liga Mexicana de Fútbol De aquí de Celaya Participaban Nada más dos equipos Que era Juventina Si Y nosotros Nosotros participábamos Con el nombre de Hechiceras Porque Pues teníamos ese nombre Por la franquicia Más que nada Pero si Si Ahí fue cuando Decidimos dejar ya El torneo Porque Pues incluso Como dice Aquí mi estimado Pollito Pues fuimos Fuimos Con trincantes Fuimos En grandes partidos Que nos jugamos Igual Cuevas Uno de los equipos De más trayectoria En el fútbol femenil Y Pues ahora sí Que Pues ahí estuvimos Ahí estuvimos Y ahora vamos Con los niños chiquitos También a llevarlos A participar Pero platícanos Cómo le fue a Pollito Cuando se enfrentó A tu equipo Abrir heridas Heridas Que sangran Cuénteles profe Cómo me Me pasó por encima No pues fue un Un partido Pues ahora sí que Fue un juego inolvidable La verdad Nosotros Era nuestra Primer temporada En Nuestra primer temporada En la liga femenil Incluso en esa temporada Nosotros entramos En la segunda vuelta Entramos en la segunda vuelta Ya había pasado Toda la primera vuelta Nosotros entramos En la segunda vuelta Como Deportivo Villanueva Nos fuimos invictos Llegamos invictos No perdimos De un partido Nunca pensé Llegar a finales Y cuál es mi sorpresa Que en semifinales Me toca con Cuevas La verdad Yo pensé Que Dije hasta aquí Llegamos Pero Pues cosas del Del destino Y el fútbol Así es Así es el fútbol De repente Le da la vuelta Sí Sí Llegamos A final Afortunadamente Llegamos a final Pero Pues por ser Nuestro primer torneo En la femenil Pues yo creo que Nos faltó Ahí un poquito De experiencia Yo creo que Un poquito más De experiencia Porque yo siento Que esa final Era de nosotros Pero desafortunadamente No se nos dieron Las cosas Yo también creo Profe Que debió de haber Ganado la final Pero aquí no es de merecer Sí Aquí es de El que mete El que da el pase A la red Es el que gana Sí Y al final del día Juega a su gran equipo Deportivo Villanueva Cuando nos acompañó En la liga femenil Y hoy con estos chiquitines Pero pues estamos Dejando a lado Pues lo más importante Que son las damas Coach Platíqueme ¿Qué categorías maneja usted? ¿Cuál es su función En esta escuela? Estoy apoyándolos Igual en la categoría En la novena Y en la octava Este En los entrenamientos También los estoy apoyando Pero quien dirige Es el DT El DT Como en todas las escuelas Sí ¿Durge como asistente? Como asistente ¿Asistente técnico? ¿Algo así? Sí Auxiliar técnico Ahora si nos podían Platicar los niños ¿Cómo viven Su formación En esta escuela? ¿Qué es lo que más Les gusta de esta escuelita? ¿Alguna? ¿Quién comienza? ¿Nadie? Los defensas Empezamos de abajo Para arriba Con los defensas Que se anime A ver ¿Quién se anime A platicarnos? ¿Cómo se siente En la escuela? De fútbol Ya tenemos un valiente Por acá Préstale el micro A mí porque Me gusta el fútbol Y también porque A mí también Ahí te tratas muy bien Te sientes muy cómodo ¿Sí? Y también te jalan las orejas Cuando no te portas bien Y no haces lo que te dicen Mira ¿Te puedo hacer el micro? ¿Qué? ¿Ella? A ver Anímese Anímese Platiquen A ver Carlos Bueno ¿A quién quieren saludar? Mándale un saludo A quien tú más quieras Pues a toda mi familia ¿Cómo se apellida Tu familia? Ramírez Ramírez A toda la familia Ramírez Del defensa central Número dos Dos Así es Y luego ¿A quién vamos a mandar saludar? A mi papá También a mi familia A tu familia ¿Cómo se llama tu papá? Monzón ¿Cómo? Monzones Monzón Monzón ¿Monzón? Mi apellida Así se apellidan Monzón A toda la familia Monzón Un fuerte saludo Un saludo a la familia de Iker Más fácil Y luego tenemos acá Que va a mandar saludar A nadie Un saludo para sus papás También Bueno ¿Y acá? ¿A quién va a mandar saludar? A tu mami A tu papi A mi familia A toda tu familia ¿Y te apellidas? ¿Cómo te apellidas? Mañita ¿Maguayal? Ok A toda la familia Maguayal Ahí está el saludo A mi familia Valle A toda la familia Valle Y por último A mi abuelito A su abuelito ¿Cómo se llama tu abuelito? Joaquín Joaquín Ahí está un saludo para Joaquín Un fuerte abrazo para todos ustedes Y muchísimas felicidades Que la verdad Sigan cosechando Estos logros Estos triunfos Que sigan trabajando Que siga creciendo Profe No es fácil No, no, no Empujarle Si yo quiero llevar a mi hijo ¿A dónde se los llevo? ¿Qué horarios? Bueno Nosotros Tenemos nuestra página en Facebook ¿Se puede decir? Nosotros tenemos nuestra página en Facebook Somos centro de formación deportivo Coyotes Villanueva Trabajamos lunes Miércoles y viernes En la unidad deportiva del Emiliano Zapata De 4 a 6 Ahí estamos ubicados Todos los niños que quieran llegar ahí Desde 6 años hasta 11 años Son bienvenidos ahí Ahí estamos trabajando con los niños Para tener Ahora sí que nuevos proyectos Porque ya tuvimos algunos niños Los niños más grandes Los canalizamos ya a escuelas Ya Les Conseguimos becas En las escuelas deportivas A los niños ya de las categorías Ya de la sexta división en adelante Ya ellos ya Ya ellos ya se van Este Becados a las otras escuelas A las filiales Entonces su categoría más grande ¿Cuál es? La categoría más grande Que son los 2009-2010 2009-2010 Ajá Como de 13-14 Sí, 13-14 Hasta las 5-6 años 5-6 años 5-6 años 13-14 la más grande Sí Ahorita nuestros proyectos con ellos Son este Pues tratar de salir Por lo regular Cada año salimos Tenemos una o dos salidas A jugar un torneo Nosotros en las categorías anteriores Jugábamos torneos municipales Estatales Y fuimos a participar a un torneo nacional Y habíamos venido una vez también Cuando fuimos al nacional A Veracruz Para representar aquí a Celaya Y no es fácil No es fácil Porque Pues ahora sí que Que muchos así como que dicen Ah, pues es una escuela Pues allá de la colonia O sea, pues cómo va a sobresalir Y estuvimos Ganamos la final A la escuela A la filial del Atlas Y nos fuimos a representar a Celaya En una estatal a Veracruz Fuimos a Veracruz A representar a Celaya Entonces ya todos los niños De esa categoría Ya todos están becados Ya todos están becados En las escuelas filiales Entonces prácticamente somos semillero Los vamos a nosotros formando Pues si te querías meter a la escuela Ya no alcanza Ahí estamos Que me consigue una beca Ahí en una filial Claro, claro Ahí están las becas Si es el Cruz Azul Si consigaselas No, no Es que allá Ahorita ya en las alturas Hace mucho frío, profe Sí, no, pero Pregúntele a la máquina Y ya estaremos hablando del tema Sí, pues Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Dígame nuevamente Horarios, días, lugar Bueno Y categorías Categorías Nosotros tenemos categorías De seis años Siete años Ocho años Nueve años Hasta los trece Catorce años Sí, que es desde la novena Hasta la sexta Sexta división Y nos encontramos En la deportiva Emiliano Zapata Los días lunes Miércoles y viernes De cuatro a seis Ahí estamos Y todos los niños Son bienvenidos Y niñas también Niños y niñas Sí, porque tenemos Mixto Sí, es mixto Sí, es mixto Incluso ahorita por aquí Viene una niña también De las que Fueron de nosotros ¿Dónde? ¿Dónde está la niña? Que no la veo Véngase Venga a saludarnos Venga Nada más que son Sí, miren Sí Préjenme un micro Para que nos diga Cómo se llama Aquí está la jovencita Y ella se llama Paula Michelle Sánchez Ramírez Ahí está Y ella le manda Un fuerte saludo Y abrazo a Su mamá ¿No? ¿A su papá? A su papá Ah, bueno Entonces saludamos A su papá Este A ver si no echamos A pelear ahí En la casa Pero bueno Aquí está Todo el equipo ¿Cómo se llaman? Fuerte Una, dos, tres Sí, fuerte ¿O tienen una porra? Deportivo Coyotes Deportivo Coyotes ¿No tienen una porra? No Pero se llaman Deportivo Coyotes Sí Entonces vamos a decir fuerte Más gente Nosotros nos llamamos Este Coyotitos O sea Este Siempre cuando celebramos O algo Este Coyotitos Coyotitos Entonces vamos a decir Uno, dos, tres Coyotitos ¿Sale? Órale Una, dos, tres Coyotitos Así no Así no Que se sienta En el corazón Coyotitos Que hasta arriba Baje la jefa Y nos diga Una, dos, tres Coyotitos Así es Y con este mensaje Para ustedes La familia Coyotitos Los saluda Y los espera En su entrenamiento Vámonos a una pequeña pausa Y regresamos rápidamente Con ustedes Expresión Deportiva Hágala